Para saber cuánto ha cambiado el Perú en los últimos años, llevamos a peruanos de vuelta a casa. ¡Qué orgullo fue enterarme que mi primo ganó esa beca! ¡Y ahora es ingeniero! Me empezó a contar cómo ha cambiado el valle y no lo podía creer. Ahora, los jefes a Shaninka reciben apoyo económico y a los agricultores les va muy bien cultivando cacao y café. Y con el primer satélite peruano de observación, el Brine y todo el Perú estarán más seguros que nunca. ¡Qué felicidad ver mi valle más seguro y con más progreso! El Perú está cambiando y se nota. Por eso, amo más a mi Perú.